Por suerte para ustedes son mucho mejores que yo, los que siguen. Acomódese. Bueno, como saben, el tema es la información en la era del Customer Experience. Yo estoy aquí en representación de Apevit. Apevit es la asociación peruana que convoca o reúne a los BPO y ITO de Perú. Mi relación con la asociación es porque Apevit participa de una alianza latinoamericana que se llama LOIC, que es la alianza latinoamericana para organización de interacción con clientes. Y yo soy representante para Argentina. ¿Se notaba que era argentino? Voy a hablar rápido para seguir notándose que soy argentino y para aprovechar los 45 minutos de la forma más concreta que pueda lograr. Soy amante del fútbol, así que estoy un poco nervioso porque hoy toca, vaya a saber qué, a la noche, sigue adelante. Y les decía, bueno, siendo representante de LOIC para Argentina e integrado a la red completa de 9 países en Latinoamérica, fui convocado por Apevit para aprovechar y conversar con todos ustedes. Bueno, ahí está lo que le encantaría decir a mi abuela de mí, pero como no está, lo tengo que decir yo. Pero no lo digo, lo leen y listo. Hay una iniciativa que también llevamos adelante con Apevit aquí en Perú, que es este concepto de Doctor Sex. Que los invito a todos ustedes a que se anoten este nombre y que cuando puedan se inscriban en... No se rían porque es sex con C. No sean pícaros que estamos hablando de Customer Experience. No soy quien para hablarles de sexo, pero sí podría serlo y por eso estoy acá para hablarles de Customer Experience. Cuando tengan un tiempo en la semana, si se suscriben a BPO Sur, que es un newsletter digital esponsoreado por Apevit, hay una columna de Doctor Sex, con la cual los invito a que interactúen con cualquier consulta o comentario que quieran hacer respecto de esta nueva actividad del Customer Experience, que es tan nueva que yo me dedico de que tengo 19 años y ahora tengo 47. Lo único que ha pasado en todo este tiempo es que fue cambiando de nombre. Y van a ver durante la conversación, que pretendo que sea eso, una conversación de qué les estoy hablando cuando hablo de qué es tan viejo. Estos son los temas y bueno, la verdad que voy a aprovechar que ustedes son personas muy inteligentes todas y muy acostumbradas a estar en este tipo de ambientes como para que vayamos rápido, porque si no, no llegamos. La gran pregunta que voy a tratar de contestar durante esta charla es ¿por qué Alemania le ganó la final del Mundial a la Argentina? Además de porque era mejor, ya lo dijo el señor allá. Hay otra razón y tiene que ver con esta charla. Levanten la mano los que trabajan en empresas que yo diría son practicantes o usuarios como desde una Coca-Cola hasta un Interbank, o sea que no son proveedores, que son marcas que representan a empresas que usan el marketing para su gestión. La mano lo más arriba posible. Ok, gracias. Y ahora levanten la mano los que son proveedores, consultores, los que dan servicios. Muy bien, un poco más de la mitad. Los que no levantaron la mano, váyanse. No, me encantaría que haya gente de prensa, de la academia, de estudiantes, bueno, que estén todos para que podamos tomar ventaja del espacio. Esto es el camino que sus empresas, dicho de esta u otra manera, ustedes como proveedores de marketing, de sus clientes, dicho de esta u otra manera, hacen y recorren respecto de la relación con los prospectos que se van a transformar en clientes, con lograr una vez que son clientes incrementar la transaccionabilidad con ellos, con lograr fidelizarlos, recuperarlos y hacer todo esto en la mejor ecuación, dándole valor agregado a sus marcas y ayudándolos a posicionar. Esto no es muy raro ni muy distinto a lo que ya han escuchado, lo único que quiero grabarles en este tiempo de charla es el concepto de valor, el concepto de elección, de segmentación. Porque el marketing, para mí nunca lo fue, pero menos en esta era, no es democracia, no es democrático. El marketing no es para todos igual. Y ya van a ver por qué digo esto. ¿Qué es lo que dispara el cambio? Y dentro del cambio, el uso de la información al servicio de la relación con el cliente o con el consumidor, varias cosas. La competencia, que está en todos lados. Hoy de la mañana en una charla parecida a esta, veíamos en los rubros, acá son muchas más personas, con lo cual no puedo hacer la pregunta de qué sector está cada uno de ustedes, porque si no se lleva el tiempo de la conversación y de la charla. Pero me imagino que representan a muchos sectores, y entonces hay sectores de industria o de servicios, como puede ser el seguro, o los seguros, en donde hoy las marcas compiten en forma directa, obteniendo clientes, pero a su vez tienen canales tradicionales, como son los brokers, que desarrollan también clientes, y por otro lado trabajan con bancos, que les acercan productos de seguro a ustedes, como clientes de esos bancos. Entonces el consumidor puede llegar a un mismo producto, en este negocio que acabo de escribir, por lo menos por tres vías. Y el producto es el mismo, y el precio es el mismo. Esta es una situación atípica y que se va complejizando en el tiempo. Por otro lado, del lado de los productos, encima los productos cada vez se parecen más entre sí, y son más rápidos este proceso de estandarización o comoditización. Por fin, un cambio a favor, la tecnología es cada vez más disponible y más barata. Habrá quien siga pensando que es cara, pero si lo compara con hace 10 años o hace 20, es cada vez más accesible. Esa es una ventaja del cambio. Y las compañías, sus compañías, están detrás de un camino donde hacer el marketing tiene que ser lo más predecible posible, lo más rentable y que dé valor a su compañía. Esto es lo que está pasando en todo el mundo, por supuesto en la región latinoamericana, y Perú no es la excepción. Al mismo tiempo, hay paradigmas. A todos ustedes yo sé que los tapo, porque mi altura hace que no puedan ver nada. Pero me voy a ir tratando de mover para que no sea tan desparejo. Hay, como decía, paradigmas muy importantes que tienen que ver con la relación. Hoy se habla de que la relación con el cliente es aún más importante que la venta misma, cuando esto pasa después del proceso de venta. Por otro lado, ¿se acuerdan la burbuja de internet, la explosión que hubo de internet unos cuantos años atrás? Una de las lecciones que nos dejó es el concepto del marketing de los permisos. ¿Esto qué quiere decir? Si bien yo, a través de la tecnología y a través de mi conocimiento, puedo acercarme a prospectos, a clientes, sean del mundo del consumo B2C o del B2B, de empresa a empresa, porque tengo las herramientas para hacerlo, tengo que hacerlo con cuidado. No puedo ser torpe en este proceso, porque si no, voy a enojar a mis clientes. Y el mundo digital nos permite hasta pedir permiso para hacer esta gestión de marketing. Por supuesto, el proceso de personalización, la capacidad de pensar en que cada cliente, pensar no, saber, decidir que cada cliente es distinto al otro y cómo la marca se puede relacionar con este cliente como si fuera el único y hacerlo sentir así al cliente. Mejor concepto todavía y que completa este mismo tema o concepto es el de la experiencia del cliente. Estos son todos paradigmas que nos dan la bienvenida desde la universidad hasta las empresas en la manera que nos vamos acercando a este mundo. Cuando decimos que los clientes son uno y distintos entre sí, del lado de la marca, eso implica que pueden y deben personalizar su relación. ¿En qué ejes? En todos estos ejes. Obviamente, uno cuando hace este tipo de presentaciones, al ser un poco romántico, exagera. Pero no dejo de pretender que ustedes piensen en sus marcas y en sus negocios, ¿cuáles de todos estos ejes ustedes realmente sienten que puede hacer este tipo de personalización? Por ejemplo, en el canal. Hoy en día se habla de la multicanalidad, de la omnicanalidad. O sea, la posibilidad de tener presencia y darle posibilidad de comunicación al cliente por múltiples canales. A veces las compañías, en realidad no es lo que nos ofrecen más canales, sino que los reemplazan y los reemplazan en nombre del cliente sin preguntarle qué es lo que quiere. Si yo le preguntara a ustedes qué canal eligen, es muy probable que todos elijan un canal, o muchos de ustedes elijan canales distintos de comunicación con sus marcas. Bueno, las empresas lo que tienen que hacer es ofrecer todos los canales, obviamente. Y en todo caso, exagerar o poner delante del cliente, en primer lugar, el canal que ese cliente haya demostrado sea el de principal interés. Y la verdad que hay momentos de oportunidad para hacer esta consulta y de contacto para hacer esta consulta a sus clientes, y muchas marcas ya lo están haciendo. Lo hacen cuando suscriben el producto por primera vez, si son una empresa, perdón, un servicio o un producto que se suscribe, porque permanece en el tiempo, como puede ser un servicio de telecomunicación, un servicio de internet, de cable, etc. Otras compañías lo hacen al momento de adherir a un Facebook, a una página de fanpage. Otros lo hacen en el proceso de una encuesta, en una bienvenida. Pero hay muchos momentos de verdad en los cuales la marca le puede preguntar al cliente cómo quiere comunicarse. Y esa información es la que después tiene que guiar un próximo contacto de esa marca con ese cliente. Que no sea al azar y que no sea todos por igual, sino que sea con la preferencia que el cliente nos haya demostrado. Hay muchas variables, como ven. Cada uno de ustedes podrá elegir aquella en la que se sienta más cómodo para poder cumplir con el cliente. El consumidor cambió. Yo pretendo que en estas charlas, ustedes como asistentes, se pongan en situación de empresa, de marca, que da servicios o que vende productos. En este slide les pido que hagan lo contrario, pónganse como consumidores y díganme si ustedes no son desde hace un tiempo a esta parte, si no se encuentran con mucha oferta, si no están más ocupados, si no son más exigentes, si no buscan su comodidad, si no sienten de alguna manera que son ustedes así de difíciles a la hora de relacionarse con una marca. Pero sobre todo son más digitales. Estos son mis dos hijos. Para sentirme joven los dejé congelados en esas edades. Ahí en ese momento el mayor tenía 15 años, el menor tenía 11. Y el mayor en ese momento me dijo, ahora tiene 21 y 17. Me dijo, papá, yo nunca voy a hablar por teléfono. Refiriéndose a la relación con una empresa. Él sabiendo a qué me dedico, y más me dedicaba en ese entonces, me lo dijo como una advertencia. Hacé algo porque te quedás afuera, si no. Y es cierto, la realidad es que hace 5 años que yo veo que esta generación, y más o menos edad que esa, realmente no recurre a la voz casi en ninguna situación. Y esto pasa en su vida social y ahora que ya es una persona del consumo, con 21 años ya consume, ojalá que fuera con plata de él, pero igual ya consume. La verdad, no lo hace a través del teléfono. Y salvo algún caso muy concreto y muy esporádico, que lo encontré hablando por teléfono, el resto de las veces siempre está delante del teléfono, pero no usándolo como tal. Entonces, ¿qué cambió y qué debe cambiar en el caso de que sus compañías no hayan hecho o no hayan profundizado este cambio? Básicamente cambió la forma dentro del negocio de medir ese negocio. Venimos de una etapa tradicional o convencional donde un cliente era un igual a una venta y entonces el mercado lo podíamos medir, el mercado o el mercado de esa compañía lo podíamos medir en términos de los millones de dólares, de soles, de pesos que generaran. A una nueva etapa, que lo pueden llamar de la manera que quieran, porque la verdad que los nombres todos se suman y todos se van alternando uno con otro. Yo acá elijo llamarlo CRM, en donde un cliente es igual a la primera venta como cliente y multiplicado por sus ventas futuras, en ese ciclo de relación, en ese ciclo de experiencia que tiene ese cliente con su marca. No hay ningún caso de ningún negocio en donde no sea más importante el futuro de la relación que esa primera venta. Sin embargo, nuestros proveedores, nuestras compañías con las cuales tenemos relación y ustedes tendrán sus propios ejemplos, nos siguen demostrando que lo primero en lo que se enfocan y casi en lo que principalmente se enfocan es en esa primera relación, en esa primera venta. Les voy a dar un ejemplo de mi país, de mi ciudad que es Buenos Aires, en donde cuando uno va a un shopping, a un mall, se encuentra de lunes a domingo con días en donde depende qué tarjeta de crédito tenga uno, es la oferta en la que conviene el negocio y el día en el que conviene comprar. El otro día tomé una foto de una vidriera que es un cliente mío, el cual no se ven los productos ya. Tienen tantos calcomanías, tantos espacios adhesivos para explicarle al consumidor cómo hacer, para qué día comprar, con qué medio de pago, que no se llega a ver lo que está del otro lado, hay que entrar, porque no se ve. La realidad es que es muy interesante como una empresa con una relación con un banco, una tarjeta de crédito, etc., logra premiarlo al señor que va los jueves, a la señorita que va los miércoles, a él que vuelve el domingo. Pero eso es lindo, salvo que se olviden que ese mismo cliente al día siguiente quiere ser tratado como cliente, pero no ya del banco de la señorita o de la tarjeta de crédito del señor. Quiere ser tratado como cliente de ese comercio que me vendió ese primer producto en ese primer día, que sí es cierto, lo aproveché por esa promoción, pero ¿qué es lo que pasa? Porque si no, finalmente, ¿de quién soy cliente? ¿De la marca, de indumentaria o de zapatillas o del banco? Porque si no voy a volver solo los jueves, mi banco me ofrece ese beneficio los jueves. Yo puedo comprar ese comercio hace cinco años y solo me premia los jueves. Y ese es un premio que yo recibo por ser cliente del banco, no por ser cliente de esa tienda de indumentaria o tienda de zapatos o zapatillas. ¿Me entienden el concepto? O sea, estas marcas, que muchas de ellas son de primer nivel, de hecho son franquicia de marcas mundiales, que por supuesto están acá también, pero allá es como una fiebre del descuento y una fiebre de la primer compra o la primer venta. Entonces, en esta nueva forma de ver el negocio, el mercado ya no lo mido en términos de cantidad de soles o dólares vendidos, sino en cantidad de clientes. Porque si yo sé predecir o puedo tomar elementos para las ventas futuras del camino que este cliente va a recorrer conmigo, o yo como marca, ¿cómo lo voy a acompañar? Puedo jugar con este concepto de volumen de ventas, pero a partir de clientes. Y clientes no anónimos, como en la primera versión, digamos así, del marketing tradicional, sino clientes con nombre y apellido, clientes de donde la marca conoce de sus intereses y conoce de sus hábitos y de una manera puede proponer una relación y ya no solamente una gran propuesta promocional para una gran primer venta. Porque este cliente, que puede ser un cliente individuo, puede ser un cliente que representa las necesidades de una compañía, no importa, tiene un valor esperado. Él espera, o ella en este caso espera, de un producto o un servicio, una cantidad. Acá representada por esta barra. Gigante. Y en realidad, el producto que ustedes le pueden ofrecer, o el servicio que le pueden ofrecer a esta señora o señorita, no importa cuál sea, es seguro que no alcanza, no resuelve el 100% de esa necesidad. Algunos más, algunos menos. Este ofrece un 60% de cobertura de esa necesidad. Entonces, ¿y bueno, cómo hago? Porque los productos se tienden a comoditizar, como dijimos antes, el cliente es cada vez más exigente, con lo cual la tendencia de este bloque es a crecer. Y bueno, la única manera de hacer esa diferencia y que me elijan a mí, a mi marca y no elijan a otra, es si yo llego con algo más, con una dosis de algo, que es lo que ustedes, los que están sentados en este auditorio, que me permito suponer que todos son amantes del marketing, o que ya se cansaron de combatirlo y entonces lo quieren entender y lo quieren aprovechar, es desde ese lugar en el cual le pueden agregar, a partir de la generación de relación, la dosis que le faltaba a este producto tangible, entregable, para que complete la necesidad de esta clienta, persona o empresa. A través de los múltiples ejemplos que venimos dando en esta misma charla, que tienen que ver con comunicaciones a medida, beneficios. Entonces yo sí, yo puedo resolver el problema que mencioné antes respecto de este ejemplo de los comercios de indumentaria en mi ciudad, en donde, y bueno, pero entonces yo no dejo de hacer acuerdos con bancos y tarjetas de crédito, solo que los presento distintos. Yo le hablo a mis clientes sabiendo que tienen, por ejemplo, en mi caso, la tarjeta de crédito del Banco X, y a mí se comunican y me dicen, Juan Pablo, yo te reconozco como cliente, te ofrezco que vengas de lunes a domingo con esta ventaja, con este diferencial, con este servicio asociado, con este descuento, pero además si vienes el jueves, como tenemos un acuerdo con tu banco, te duplico ese beneficio. O sea, hago el acuerdo con el banco, el banco me sigue trayendo primeros clientes o nuevos clientes, pero una vez que entran a mi sistema, entran a mi relación con la marca, yo hago el esfuerzo de conocerlos y cuando vuelvo a relacionarme con ellos, a comunicarme con ellos, cuando empiezo, perdón, a relacionarme con ellos, a comunicarme con ellos, lo trato como distinto. No desconozco la oportunidad que tiene este cliente de que si va los jueves compre más barato, pero tampoco le hablo como un desconocido, le hablo como un cliente que ya tengo y como un cliente del cual al menos sé qué tarjeta tiene. Del otro lado, el segundo error que cometen estas mismas compañías, siguiendo con el ejemplo, simplemente para hacer lo más gráfico posible, yo en ese mismo mall dejo mis datos, entonces el mall me manda un mail todos los días de la semana contándome todas las ofertas con tarjeta de crédito cada uno de esos días de la semana. Y yo no tengo todas las tarjetas de crédito. Y en general la gente común, nosotros no somos muy comunes porque hacemos marketing, pero igual parecemos comunes, no tenemos todas las tarjetas. Tenemos una, tenemos dos, podemos tener tres, nunca todas. Cuando arrancamos yo les decía que el aporte que yo podía hacer como dato adicional a ese camino de recorrido, de transformar un prospecto en un cliente, de un cliente, de un cliente fidelizado, me refería al valor. Como que eso es el próximo paso, el paso en el que ustedes seguramente hoy están preocupados. ¿Cómo mido ese valor? La verdad que hasta hace no mucho tiempo había tres dimensiones posibles. El valor actual de ese cliente para nuestra marca, en este ejemplo, ¿cuánto me compró? Bueno, ya me hice una compra. El valor actual de ese cliente con todas las marcas, hay industrias que facilitan esto. En mi país, por ejemplo, la industria automotriz tiene un acuerdo hecho entre toda la industria, donde declaran las ventas. Entonces ellos pueden saber, todas las marcas pueden saber cuál es el auto que yo tengo, si está mi nombre, por supuesto, cuál es el auto que tuve, y si compro un auto mañana, se me enteran cuál es el auto que cambié. Y saben, pueden recorrer la relación con un cliente de las marcas, de todo el mercado, perdón, sabiendo cuál es su participación de mercado y sabiendo de ese cliente cuál es el recorrido que hizo de marcas. Esto no es muy común en todas las industrias. Esta es una industria que en ese sentido es muy generosa. Con lo cual, hasta pueden saber el valor que tiene, que tengo yo con otras marcas. Si tuviera dos autos, Renault sabe que yo tengo un Renault, Ford también sabe que yo tengo un Ford, pero todas las demás marcas también saben que yo tengo un Renault y tengo un Ford. Hay una tercera dimensión que es la que las invité desde la primera slide a que hagamos, que es pensar en el cliente hacia adelante, hacia el futuro, para lo cual yo puedo predecir, yo puedo pronosticar, yo puedo saber que si ella es muy joven y su familia por ahora es unipersonal, que en el tiempo va a construir, por lo menos en este país, en esta ciudad, en teoría hay un desarrollo generacional X, que me puede alimentar para saber si ella va a ser en 5 años, qué tipo de cliente, si soy una tienda de consumo de alimentos, por ejemplo, en 10 años cuánto más clientes va a ser y en 15 y en 20, etc. Pero hay una cuarta dimensión que nos la aportan las redes sociales. Bueno, yo les decía antes que no todos los clientes son iguales, no hagamos democracia con el marketing porque nos va a ir mal. ¿Y cuál es esa cuarta dimensión? La dimensión como referenciador. ¿Quién de ustedes sabe de sus clientes cuáles y cuántos tienen seguidores en Twitter, por ejemplo? ¿Ninguno? Bueno, eso me ayuda porque me da un paño para cortar, impresionante. Las redes sociales tienen herramientas gratuitas, incluso, para que sus propias marcas analicen de sus clientes, nominados por supuesto, cuál es el valor que tienen para las distintas redes sociales. Entonces, ustedes, cuando lo quieran hacer, lo pueden hacer, pueden asociarle al valor que tiene como cliente por la transaccionabilidad que haya tenido con su marca, más el valor futuro que tenga por la predicción o la proyección de consumo que hagan, le pueden agregar un tercer dato que es el valor que tiene ese cliente en las redes sociales. Y de esa manera hacer un algoritmo, una fórmula, en la cual puedan elegir de 100, 1.000, 10.000, 100.000, importa cuántos clientes, el más valioso al último menos valioso. Y no hay ninguna razón técnica por la cual no lo puedan hacer. La única razón puede ser cultural de que no lo quieran hacer. Y en esta charla lo único que pretendo es darles algunos elementos para que lo quieran hacer. Y algunas pequeñas recetas para que aprendan o tomen ejemplos de cómo hacerlo. Si ustedes van hoy a... Si viajan hoy fuera de Latinoamérica, seguro, en Latinoamérica en algunos países más, en otros menos, se van a encontrar en un bar, en un hotel, en cualquier lugar de contacto con turistas, con una invitación como la de este bar en París, a que dejen su referencia, por ejemplo en este caso, en TripAdvisor. Esa red social de la cual nos alimentamos para ir a un viaje y elegir lugares para ir. Este bar de París privilegia tanto esa recomendación que te incentiva en el momento en el que te cobra lo que consumiste en ese bar. Entonces, de un eje o de un sistema de ponderación tradicional en donde por valor y por potencial podíamos clasterizar o ubicar a nuestros clientes, ahora tenemos que agregar, como decía, ese cuarto plano que tiene que ver con el mundo social. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque yo no tengo reloj y no sé la hora. 15.30. ¿Tenemos 30 minutos o 15? Bueno. Y para el partido faltan como 5 horas todavía. De nuevo, para graficar lo que ya hablamos de un eje tradicional a la cual inercialmente nuestras empresas nos llevan como empleados, como gerentes, como proveedores, que es el eje de aumentar cantidad de clientes. Entonces, tenemos que trabajar en aprovechar la relación con esos clientes para incrementar su consumo a través de técnicas de activación, de incentivación, de venta cruzada, de segundos productos, etc. Pero además tenemos que trabajar en la extensión, en el tiempo de estas transacciones, a partir de procesos típicos de fidelización y retención de clientes. Para que este recorrido, que es el mismo con el que empezamos, con la exageración del concepto de valioso, que es algo que en el marketing de recursos y presupuestos siempre escasos, es la solución en realidad al problema. El problema no es que tengamos poca plata. El problema es que no sabemos cómo usar la poca plata, que no supiéramos usar la poca plata que tenemos. Y la forma de saber usarla es si tenemos valorizado y ponderizado el valor de nuestros prospectos y clientes. Y la pregunta que nos hacemos a veces en marketing es, en este marketing es, ¿para qué necesitamos mejor información en los negocios, sobre todo en marketing, si la publicidad parece funcionar entre la gente que está lista para comprar? Bueno, justamente ahí es la respuesta. Es porque no debemos trabajar exclusivamente con la gente que está lista para comprar. Si nosotros vendemos heladeras y ponemos un aviso de primera plana, de página 3, que es la más cara en el comercio, el domingo, que tiene que ser seguro la página más cara de toda la semana y de todos los diarios, y la verdad que solo nos queremos dedicar a captar a los que se les rompió heladera en esa semana y estamos haciendo un esfuerzo enorme. Si tenemos una marca bastante posicionada y con buena presencia en los retails, en los espacios donde se venden heladeras, y la verdad que estamos gastando plata, o estamos tirando la plata. El marketing de datos, el marketing de información, en realidad lo que nos permite es llegar a este nivel de complejidad y de profundidad a partir de la información. A mí cuando ahora me preguntan, y en las áreas de marketing, y con esto puede ser que se me vayan todos de la sala, pero bueno, tomo el riesgo. A mí hoy una empresa me pregunta, ¿a quién contratarías para mi departamento de marketing? Y yo le digo, más ingenieros y menos creativos. No digo menos marketineros, porque no soy tonto y porque soy marketinero. Pero me refiero a, la realidad es que el marketing nuevo, que no es nuevo, pero vamos a decirle nuevo hasta toda la vida, es exigente, es numérico, es racional, es económico. No es creativo. Necesitamos la creatividad. Las marcas necesitan de la creatividad para golpear, para convertir, para meterse en nuestras cabezas y a veces en nuestros corazones. Pero la realidad es que al día siguiente, si queremos vender mucho y en el tiempo, tenemos que hacer un marketing de información, un marketing inteligente. A tal punto que cuando hay una compañía, quiere pensar en mejorar un servicio, o quiere pensar en optimizar recursos, o quiere ofrecer un nuevo canal de comunicación, la realidad es que ya no se lo tiene que preguntar solamente a la gerencia de ventas, a la gerencia financiera, a la gerencia de producto, a la gerencia de operaciones, se lo tiene que preguntar a la gerencia, como ustedes la quieran llamar, de CRM, de segmento, de información comercial, de inteligencia comercial, no sé, prueben no llamándola de marketing, aunque estoy en la casa del marketing, en la exposición del marketing, pero creo que nadie se va a ofender si lo que digo es para hacer mejor marketing, no para no hacer marketing. Es tan exigente nuestra función dentro de las compañías, estando dentro o proveyendo servicios o conocimientos desde fuera, que nos tiene que dar elementos para poder llegar a predecir el comportamiento futuro de cada uno de estos clientes. Y que esta pista o esta información sea la que guíe el desarrollo de producto, el desarrollo de programas de marketing, el desarrollo de la relación y la decisión de inversión. Porque el CRM no son acciones, sino que es un proceso, importa si describo un proceso de adquisición de cliente o si describo un proceso de retención o de recupero, pero estoy detrás de una gestión que requiere de mucha profundidad. Por eso insistía con el concepto del perfil ideal para trabajar en esta materia. Ahora, ¿con qué se enfrentan ustedes? Que no es distinto a lo que se enfrentó la compañía número uno, del mercado número uno y más avanzado del mundo. Se enfrentan con un problema cultural, se enfrentan con la percepción de complejidad que tiene esto de lo que estamos hablando, porque es cierto, es complejo. Se enfrentan con la falta de experiencia local y esto no es una crítica a Perú, en realidad, como dije antes, es lo que le pasa a todos en todos lados. Y también se enfrentan con un pensamiento a veces propio y, por supuesto, generalizado en nuestras compañías, es orientado a las acciones y no a los procesos. Los grandes lanzamientos. Yo siempre uso como ejemplo, por lo menos en mi país, a las empresas de autos, en donde ellos se esmeran por lanzar un vehículo y en el momento que van a lanzar el vehículo, contratan, de vuelta, la página 3 de los principales diarios del país, los prime time de televisión, la mejor campaña digital. O sea, no es que no usan medios digitales, pero lo usan masivamente para elegir lanzar un producto que exitosamente va a vender mil unidades. Y va a ser exitoso. Y para vender mil unidades se relacionaron con millones de consumidores en estos tres rutas, digamos, que les acabo de mencionar. Acá hay un problema, digamos, hay algo raro y es, hay que trabajar con inteligencia. Si ustedes tienen mil por delante como desafío, en algo que están provocando, es un montón de gente que va a decir o pensar ¿para qué me cuentan de este auto si no es para mí? Porque no creo que sea todo el mundo tonta de no elegir lo que esa marca, con ese comercial de televisión, con ese comercial en YouTube, o con ese aviso de gráfico digital offline, me quiera decir, yo soy el que no sé elegir y entonces en vez de haber mil compradores, tendría que haber 150 mil. No, si detrás de esa campaña hay mil de objetivo. Esto no hace más que demostrar que tenemos un pensamiento orientado a la acción y no al proceso. ¿Qué conlleva el concepto de valor? El de segmentar. Y el del marketing inteligente, como decía antes. Hacer marketing es más difícil, es más difícil que antes, porque encima la visión, la cantidad de actividades que uno puede hacer con información es toda esta. Y no me vengan a decir que a mí no me pasaría, porque yo soy una pequeña empresa y que me dedico a vender un producto con una X sofisticación, que lo único que necesito es tener buenos vendedores y que tengan mucha información del producto. Porque eso es así si quiero seguir haciendo y resultándome en la misma relación esfuerzo-resultado con el que vengo trabajando. Pero no hay una razón para pensar que en ese mismo ecosistema, con ese producto complejo y en un mercado vertical, si yo no miro el universo de potenciales clientes, si no aplico técnicas similares a las que puedo aplicar una compañía de primera línea con un mercado de miles y millones de clientes en todo el mundo, no voy a tener el mismo resultado en términos de efectividad, por supuesto, porcentual y no en términos de valores absolutos. No hay ninguna razón para creer que no me pueda ir igual de bien. De hecho, es de libro y se cumple. Si yo segmento, o sea, si yo elijo la porción del mercado al cual me quiero dedicar y comparo entre distintas tácticas de segmentación y de combinación de medios y de canales de comunicación, voy a lograr entre la peor táctica y la mejor hasta un 400% de diferencia. Es de libro, es como el pareto que todos asumimos que es así, el 80-20, esto también es así. ¿Cuál es el problema? Nadie puede anticiparse, nadie puede elegir de primer mano la campaña o la táctica que resulta en un 400% de ventaja o de superación. Entonces, hay que hacer prueba y error permanentemente. Ya terminando, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Cuánto nos queda? ¿Mi marcador oficial? ¿Cinco? ¿Seis? Me quedo con seis. Estoy más generoso. Algunos ejemplos de mi país. El Banco Santander, el Banco Español, creyó en el concepto de fidelización. La forma más gráfica para elegir casos o para elegir contarles de experiencias de esto que venimos conversando son los clubes de cliente. Este concepto de, bueno, ahora sí entendí que el cliente es muy importante, que tengo que recorrer, acompañarlo en su camino en relación con la marca, que tengo que mostrar que conozco de sus necesidades y lo quiero premiar, lo pongo delante de un programa de millaje o de puntos y le ofrezco convertir esos puntos. Es como para mí o para cualquier marquetinero de la nueva era, es como el sueño del pibe, decimos en mi país. El Banco no solo eligió este camino, sino que lo hace con un compromiso tal que hasta ofrece la posibilidad de cambiar productos en una modalidad presencial, en tiendas, ubicadas en shoppings, en malls. Haya o no haya un banco cerca y con un horario de atención mucho más amplio que el de los bancos. En mi país los bancos trabajan de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, pero los shoppings y en este caso para canjear un producto lo puedo hacer de lunes a domingo de 9 de la mañana a 10 de la noche. Esto es entender que los clientes están primero. Cuando empiezan los programas de fidelización en general, y van a ver algunos ejemplos más adelante, me piden que lo haga todo por internet. Y yo capaz que soy un cliente de tienda tradicional, que me encanta ir a la tienda, me encanta sacar la tarjeta y mostrarla y que me sumen los puntos, pero ¿por qué? Cuando llega el momento de cambiar los premios, o sea, de poder acceder a eso que supuestamente la marca me ofreció como premio por ser su cliente, me obliga a hacerlo por internet y a esperar que llegue hasta mi casa ese producto que elegí. ¿Por qué? Y no es que estoy en contra de internet, lo que estoy en contra es que me lo impongan y cuando el modelo de acumulación de puntos es bajo una modalidad y el modelo de redención de puntos es a través de otra. Eso es no conocerme como cliente. O en este caso dos tiendas, una de helados y una de ropa de hombre, la tienda de helados entendió también el concepto de este programa que primero el cambio o el trueque digamos que hace de los puntos es más producto. Si yo soy un consumidor habitual de helado y por lo tanto elegí adherirme a este programa, la verdad es que tengo una diferencia entre estar en el programa y no estarlo porque me voy siempre con más helado que el que está al lado mío y paga lo mismo. Y la otra ventaja es, en ese caso la tienda de indumentaria evidentemente tiene un problema porque yo mismo me adherí en dos locales y me dieron dos números de socios distintos. Obviamente lo hice a propósito para medir un poco su capacidad pero la realidad es que puede pasar y en todo caso el sistema es el que no está previsto o no tiene previsto que esto suceda y cómo corregirlo. Pero no contento con eso para que yo pueda sumar puntos estoy obligado a tener la tarjeta encima. En mi billetera que tengo varias tarjetas de otros programas porque soy fanático tengo que también tener esta cuando en realidad yo a un local de compra de indumentaria de hombre no voy tan seguido como para elegirla tenerla sí o sí en mi billetera. En cambio esta marca de helados como eligió como número único de cliente el número de documento algo bastante sencillo como hoy podría ser el número celular directamente ni me lo pide. Cuando uno paga acá es igual cuando uno paga una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito le piden el documento para confirmar la identidad pero en esta tienda están tan entrenados los cajeros de las sucursales que ellos mismos buscan en su sistema de atención de clientes con este documento si soy socio y si soy socio me asignan los puntos ni siquiera me piden ni me preguntan nada o sea no me da trabajo. Fíjense como dos marcas con la misma motivación que supuestamente es premiar a los clientes y con el mismo sacrificio de inversión que es poner una plataforma contratar a un responsable etcétera todo lo que hay que hacer para tener un programa de estas características uno lo hace bien hasta el final y otro lo hace bien hasta mitad del camino. En este caso no es tan importante pero sí prefiero ir a este y ya aprovechar las últimas segundos. Jumbo Más es el equivalente a Wong es de Grupo Sencosud Jumbo es la versión en Argentina. Esta gente tiene su programa bueno como es un supermercado en el cual uno supuestamente repite compras bastante seguido entiendo más que me obliguen a tener una tarjeta para sumar los puntos y como realmente como digo la frecuencia de compra es importante uno elige tenerla en la billetera y la tiene es accesible. Ahora hace muy poquito se me ocurrió había acumulado muchos puntos y se me ocurrió usarlos. Le digo pero a ver ¿qué puedo hacer o en qué puedo usar esto que no sea en más de lo mismo? No quiero más productos del supermercado no quiero una cafetera y había una publicidad en el mismo portal en la misma web que decía entretenimiento entonces abro entretenimiento me ofrecen entradas de cine bueno buena idea tengo una familia numerosa necesito ocho entradas de cine y tenía puntos para ocho entradas de cine entonces me decido a canjear cine cuando hago el canje o cuando empiezo a hacer el canje me encuentro con que si quiero ocho entradas de cine tengo que hacer ocho veces el proceso porque era una entrada un canje una entrada un canje bueno como tenía muchas ganas y quería tener este tema para conversar con ustedes hago los ocho procesos los hago cuando termina el sistema perdón cuando termino el canje del último cada vez que terminaba cada uno me preguntaba ¿dónde va a retirar el ya como dándolo por obvio ¿dónde lo va a retirar? bueno despliega las sucursales la verdad que tiene mucha capilaridad no me era tan complicado elijo una sucursal 72 horas de espera espero voy a la sucursal cuando llego a la sucursal me dice ¿trajo el formulario? ¿qué formulario? es decir no usted tiene que ya lea usted tiene me molestó un poco pero bueno usted tiene que imprimir el formulario pero son ocho entradas sí ocho formularios y los tiene que traer bueno pero están las entradas sí seguro están le pido un favor se fija si están porque no vais a hacer cosas que no estén todavía bueno está bien va se fija delante mío porque abre una caja la supervisora está haciendo una tarea que le agregaron obviamente ¿no? se fija no sabe que no están digo bueno ¿y cómo hacemos? digo no tendría que reclamar bueno termino la historia termino imprimiendo ocho formularios vuelvo llamo reclamo me avisan que ya está voy al supermercado hago los ocho canjes me dan como ven todos esos papeles los despliego en el living de mi casa le saco la foto para venir a esta charla y cuando me acerco me encuentro entrada especial para empresas a ver todo lo que estamos acá estamos en tema más o menos me imaginé ah no esto debe ser una cuponera que Sencosul le compra masivamente al Village que es un cine que tiene muchas acá ven muchas sucursales y bueno está bien pero si hubiese canjeado una persona común no ustedes una persona común como podría ser un primo mío o mi propia madre no iba a pensar que está equivocado o sea hay gente que ante esto hasta se sentiría incómoda puede creer que cuando vea el cine le va a preguntar a usted ¿qué empresa es? o sea le faltó un poquito de creatividad yo no sé si le pueden imponer al Village de que acá pongan el logo de Jumbo o de Sencosul pero un sello algo es como cuidar que todo el proceso sea perfecto ya se dan cuenta que en este caso desgraciadamente no pude hablar bien del proceso a pesar de que detrás de esto hay una plataforma tecnológica pero maravillosamente potente porque imagínense es un supermercado como acá que lo vi por todos lados que tiene muchas sucursales y tiene una cantidad de miles de transacciones impresionante o sea que el esfuerzo donde podía haber más dificultad que es en la parte tecnológica de que cada compra me asigne los puntos correspondientes funciona pero en la parte de la última milla en donde yo que soy un consumidor casi común es donde los voy a evaluar porque la verdad que el sistema no lo voy a evaluar yo como consumidor le va a evaluar el gerente del sistema le va a evaluar la certificadora pero yo como consumidor voy a evaluar este último tramo en ese último tramo falla la compañía bueno como decía antes la tecnología nos puede ayudar en unos temas finales porque Alemania le ganó la final argentina además de porque eran mejores porque Alemania aplicó técnicas de Business Intelligence ahora no hay tiempo pero búsquenlo en YouTube busquen Business Intelligence busquen Selección Alemana busquen SAP o directamente abran este link con ese con ese nombre con esa definición y se van a encontrar con que la Selección Alemana dos años o tres años antes del mundial le implantó a sus jugadores unos chips que hacían que leyeran toda su actividad física su performance dentro de la cancha y los ayudara al equipo de coaching a armar jugadas a armar complemento a participar en equipo realmente o sea la información se metió dentro del mundo y no solo del mundo de los negocios sino de todo el mundo precisamente para nuestro beneficio hoy en mi país y esto lo digo con vergüenza se nos expuso a una discusión que es estamos a favor o en contra de Uber ustedes tienen Uber en Lima digo esto es como como querer parar el mundo los argentinos a veces somos como que creemos que somos capaces de parar el mundo entonces la discusión que hay en Buenos Aires no es Argentina en realidad en Buenos Aires es queremos a Uber o no queremos a Uber digo a ver Uber o como lo llame otro ya está porque a mi hijo nadie le va a convencer de tomar un taxi llamando por teléfono y a los hijos de ustedes cuando les toque y sean grandes como yo tampoco no hay que discutir eso lo que hay que discutir o más que discutir es cómo aprovechar esta situación y el marketing tiene mucho por delante para aprovechar esta situación ahora depende de ustedes y ojalá con alguna de estas informaciones que les compartí que les sirva para tratar de generalizarlo y profundizarlo en su organización porque se viene la complejidad de la mucha información que es un problema o sea la información nos ayuda pero después nos trae un problema que es cómo administrar la información cuando es mucha como solución la opción de transformar o trabajar perdón desde la nube muchos de los servicios tecnológicos que ustedes hasta hoy podían visualizar como no accesibles y caros se facilitan su disponibilidad y se abarataron gracias a los servicios de nube pero ojo en todas una de carne y una de arena pero ojo hay regulaciones hoy tienen que tener el marketing ingenieros y tienen que tener cerca un abogado también porque el marketing de los permisos es un marketing en donde uno no puede equivocarse y si uno se puede equivocar porque estamos en Latinoamérica y los consumidores aunque sean exigentes todavía no son tan exigentes lo que estamos haciendo en todo caso es acelerar la muerte de algunas herramientas o de algunas variables del propio marketing que mal usadas o mal cuidadas son absolutamente perjudiciales digamos y terminarían condenando el futuro de nuestro marketing más social más mobile o sea cualquiera de las actividades que ustedes estén encarando hoy piénsenlas desde el dispositivo que tiene el señor ahí por ejemplo para sacar una foto sí o sí si no son capaces de hacerlo dentro de su dispositivo no propongan esa solución a sus clientes porque lo único que van a recibir son críticas y críticas que no las van a leer solo ustedes sino que las va a leer todo el grupo de referencia que esos clientes tengan y vamos más lejos todavía no solamente pretendemos que el cliente viva una buena experiencia sino que disfrute de este viaje de relación con la marca y la marca tiene que ser el que lo acompaña el cliente no está esperando que la marca le diga dónde tiene que ir la marca tiene que acompañar al cliente a donde él decide y quiere ir el que me quiera dejar un mail le voy a mandar este estudio que es un estudio hecho en Latinoamérica incluyendo Perú sobre la penetración del CRM si lo pretendemos ver ahora se nos fue el tiempo pero se lo mando y le mando toda la presentación y ya como conclusiones finales mejores datos son equivalentes o igual a mejor negocio ojalá alguno de los elementos que compartí con ustedes les sirva para lograr que el compromiso vaya suba y finalmente venga de arriba para abajo que esto es un proceso y no son acciones los aliento a que piensen en grande pero actúen progresivamente tampoco se ceben y dentro de dos semanas me manda un mail alguien y me diga Juan Pablo exageraste no, no exageraron ustedes yo les estoy diciendo 45 minutos todo lo que se pueda hacer ustedes sean los que lo gradúen y lo escalen en sus organizaciones de tal manera de que no se equivoquen tanto equivocarse van a equivocar ni se expongan tanto entonces piensen en grande actúen progresivamente y por último este marketing no es más barato por muchos años y en mis primeros años lo vendimos me refiero a lo comunicamos como el marketing barato e inteligente y nos equivocamos no es barato yo no estoy diciendo que las marcas dejen de poner un aviso en el diario de comercio el domingo para con la mitad de esa plata hacer este otro marketing yo les estoy diciendo hagan ese aviso y gasten el doble en este otro marketing porque este otro marketing es mucho más efectivo si la marca está tan posicionada y si está posicionada es porque estuvo un par de veces o muchas veces en la página 3 del comercio o sea de vuelta como exageración si ustedes no tienen un producto masivo no tendrían que haber ido nunca a la página 3 del comercio y por lo tanto tampoco van a tener que gastar dos veces ese número en este marketing pero digo como ejemplo así que no es el más barato ni es por barato que lo tienen que hacer inviertan midan inviertan midan y que eso le genere más interés por parte de sus compañías sus dueños sus CEOs sus socios o con quien sea que tengan que discutir de lo que hablamos hoy ojalá no sea en sus casas porque en sus casas no lo van a entender nunca a mi nunca me entendieron ni me van a entender eso ya lo sé y estoy acostumbrado gracias si alguien quiere hacer alguna pregunta o en realidad está por venir alguien más atrás mío pero acá estoy en un papelito una tarjeta tuya en algo por favor gracias te lo mando gracias 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 Gracias.